Ensalada saludable y refrescante con muy pocos ingredientes. Para llevar a cabo esta exquisita preparación iniciamos tomando una lechuga crespa. Esta la lavamos y desinfectamos con agua y vinagre. En esta combinación dejaremos en reposo por 10 minutos. Luego ocuparemos un pepino. Este lo lavamos y desinfectamos. Para esta preparación lo necesitamos sin cáscara y sin semillas. Lo cortaremos en bastones muy delgados o lo rallamos. Posteriormente lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Retomaremos la lechuga y la escurrimos. Luego cortamos en tiras no muy delgadas. En una ensaladera combinamos. La lechuga. Y el pepino. Reservamos por un momento y mientras tanto tomaremos una manzana verde y una manzana roja. Estas las lavamos y desinfectamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en bastones delgados. No usaremos ni su corazón ni sus semillas e incorporamos a la ensalada. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En otro recipiente haremos el aderezo y para ello agregamos. El jugo de media naranja. Dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Dos cucharadas de miel de abejas. Una pizca de sal. Y una pizca de pimienta negra molida. Batimos hasta integrar e incorporamos a la ensalada. Mezclamos, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que ricos recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!